muy buenas a todos chavales que pasa cómo estáis de buen rollo no bueno yo espero que estéis de buen rollo y aquí estamos de nuevo con el clash royal eso un poco lo que me dijiste y en el capítulo anterior pero a mí me gusta que lo veáis y vamos a abrir los cofrecitos estos antes no de buen rollo porque lo estoy aquí aguantando para que lo viera y no me va a tocar una mierda pero y me cuesta ganar me cuesta ganar he llegado a 900 y pico de trofeo pero no pierdo mucho tío no sé por qué por poco no me toca nada no me toca nada es que no me toca nada nada vamos a abrir las mierdecillas hechas primero nada dame algo bueno hijo qué puta mierda tío qué puta mierda mira este es mi mazo el que estoy usando ahora mismo os lo enseño todo y así me podéis decir si cambio algo si uso que hago que hago la verdad es que me que muchas veces corto del y si no sé cómo ustedes lo veis mira mis cartas esas son eso caso en algunos comentarios que me dejé me dijiste y en el vídeo anterior pero yo que sé esto sigue a lo mejor poner cohetes este los bárbaros me lo dice también mucha gente pero es que los bárbaros a mí no me gusta es que no sé usarlo yo que sé vamos a una pelea así de buen rollo a esta hora juegan todos los pros me van a reventar ya me van a reventar y estoy jugando aquí en el pc oye un hombre si no estoy más matada hostia tío vale nos defendemos no quieto vamos a poner esto aquí la bruja esa es una mierda tío esa bruja me revienta siempre me revienta vamos a poner el príncipe ahí para que mata a la bruja tío me revientan tío me revientan los esbirros hijos de puta está un poco fuerte el volumen creo vamos vamos al ataque coño ya me ha reventado una torre es que es que no es normal tío ahora es gigante de mierda voy a tirarle aquí una mierda esta por lo menos voy a intentar partirle una torre tío otra vez la bruja de los cojones yo no tengo la bruja tira flecha ahí a hierro tío que no gano que no gano esta gente tiene carta mutosa vale los esbirros mata al mini peca ese rápido y voy a poner aquí una mosquetera para que empiece a disparar me la ha matado un toque espectacular los esbirros han olvidado yo no tengo esas cartas tío yo no tengo esas yo quiero eso tío más tarde yo quiero los esqueletitos esos chicos que son un montón de esqueletos la bruja esa el dragoncito que tira fuego a mi no me toca nada tío vale robertini vamos a ponerle aquí esta gente y vamos a soltar el birro ahí al carajo ya iba yo muy rápido vamos a ponerle un gigante para que de por culo ahí me lo va a matar la barquiria ahora mismo vale le partimos la torre vamos a tirarle caña por ahí vamos a darle caña venga esbirros de momento va a escortar está a escortar la mosquetera esto está ganado esto está ganado esa bruja me va a joder un poco la vida por ahí vale 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 compañeros vale casi siempre voy a por las tres coronas yo no sé por qué no le parto una torre y otra mira tío nunca porque eres muy pesado vamos a una más vamos a una más así de buen rollo lagos de 69 se ha abierto la puerta sola de mi cuarto tío en serio tengo miedo vamos a hurtar mierda de esta aquí y vamos a ponerle gigante por este lado ahora hijo de puta tengo que matar a esos esqueletos porque son una mierda vale suelto por ahí más duendes a ver a ver a ver necesito la mosquetera y ya va 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 vale perfecto hostia es una mosquetera esa va a ver si le puedo partir lo de los duendes hostia es una mosquetera esa va no más duendes es hierro duendes ahí es hierro este me va a reventar el hijo de puta hostia la mosquetera la mosquera no vea 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 vale gigante le voy a intentar partir aunque la puerta otra vez Tengo miedo Esbirro Ya voy al ataque, tío Me la zudo Y ahora le voy a intentar partir esta torre Mosquetera Ahí van los duendecillos Le tiro por aquí la flecha Pimpam Tú por ahí Esbirro Venga, el príncipe Venga, vamos, vamos Vale, perfecto Me va a tirar aquí algo Yo creo que esto está ganado, compañeros Dios, tío Ahora le he hecho la de las dos torres Pues voy a dejarlo aquí, se vale Decirme qué hago mal Decírmelo porque no... Es que no lo sé Algo haré mal Otras las gano, otras las pierdo Pero me gustaría hacer más regular Gana más o perder todas No sé Cé más regular Ayudarme como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todo Y de buen rollo Musasu La fucka London To Jamaica ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!